Noticias relacionadas que ha sido de los protagonistas de Pasión de Gavilanes. La protagonista de Pasión de Gavilanes invierte su riqueza en pisos en Madrid Mario Cimarro, el protagonista de Pasión de Gavilanes, se casa ataviado con una parca marrón, una camiseta blanca, gafas de aviador y un amplio cordón policial, salvaguardando la escasa distancia de seguridad que le permitían sus entregados seguidores. Así ha aterrizado en Madrid el actor turco Kamyaman, 30 años. Ni el mismísimo George Clooney, 58, logró tanto revuelo con su spot de Nespresso en la Gran Vía Madrileña. A su llegada, o una legión de fans se abalanzaron sobre él para conseguir ver más de cerca a su ídolo e intentar un selfie con el fenómeno de masas del momento, Tras pasar por Italia y Grecia, el intérprete convirtió el aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez en una auténtica marea de mujeres totalmente enloquecidas con móvil en mano. Una estampa que refleja el éxito y el auge de las novelas turcas en nuestro país. Gracias a su papel de hombre de negocios en la serie de televisión Dolunay en España en la serie turca Erkensikus, serie emitida por Divinity, se ha convertido en uno de los actores de referencia. Ver esta publicación en Instagram español El 25 de noviembre, 2019 a las 5 y 41 de la madrugada PST Después de emitir con un éxito inesperado tanto Dolunay como Erkensikus, Divinity ha comprado los derechos de emisión de la primera serie que protagonizó el famoso actor. Y Nadine Ask La ficción gira alrededor de la historia de amor entre Daphne y Yalin, interpretado por Can G3 Aparte de su carrera interpretativa, Can Yaman es abogado. Sus primeros pinitos en la pequeña pantalla fueron en 2013 aunque su éxito llegó con el papel de Ferit Aslan, en la serie Gonulisleri. Con el tiempo, el intérprete, gracias a su personaje Erkensikus, ha logrado seis premios y se ha convertido en uno de los hombres más deseados del mundo. En el terreno personal, de momento Can está soltero aunque este verano los medios turcos lo han relacionado con su compañera de Erkensikus, Demet Özdemir. También hace un meses le vieron en actitud cariñosa con la empresaria e influencer Aslisa Alcoclar, la hija de un actor muy conocido en el país otomano. Está previsto que mañana martes, el actor va a grabar un programa de Volverte a Ver para darle una sorpresa a una seguidora de la mano de Carlos Sobera. Además, tendrá un encuentro con un grupo reducido de seguidoras, escogidas por los suscriptores de MiTeleplus, a través de un sorteo. Muchas gracias Madrid, esto es realmente una locura, una gran multitud en el aeropuerto, la policía lo pasó muy mal, se pusieron muy nerviosos al tratar de ayudarme, de lo contrario os abrazaría a todos. Lo siento por su interrupción, escribía el intérprete a su llegada a Madrid junto a dos vídeos que recogen los gritos de emoción de sus fans. De momento, Can Yaman está haciendo turismo. De hecho, ya ha visitado algunos de los lugares más emblemáticos de la capital. El actor ha compartido en Instagram una fotografía desde el tejado de lo que, parece ser, el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ver esta publicación en Instagram Madrid, Spain España Estrella Fugaz Una publicación compartida de CAN y AMAN Turquía, arroba Can Yaman, el 25 de noviembre, 2019 a las 1 y 36 de la madrugada. PST Colas Interminables en su hotel El actor Can Yaman está hospedado en el elegante Hotel Riu Plaza España. Un dato que sus fieles seguidores ya conocían, incluso antes de su llegada. Tras colapsar el aeropuerto, varios de sus fans se desplazaron al centro y acudieron al hall del hotel para dar la bienvenida al actor. Lo siento, todos los que me esperan horas frente a mi hotel para verme. Fue un viaje realmente agotador para mí y necesitaba un sueño reponedor. Espero veros mañana, publicaba en los stories de Instagram. Más información, Mario Cimarro, el protagonista de Pasión de Gavilanes, se casa.